Música Toda la noche cantaré, ritmo punta, toda la noche cantaré, ritmo punta, ven si tu quieres disfrutar, ritmo punta, ven mi negrita a bailar, ritmo punta, te quiero disfrutar, pero dame ritmo, yo quiero que tu bailes, punta, punta, yo no sé por qué viene, normal siempre contento, aquí, aquí, y con progreso punta, todos están bailando, punta, punta, bailemos todos juntos, el nuevo ritmo punta, aquí, aquí, sí, 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 sí. Música Adiós Toda la noche cantaré, ritmo punta, toda la noche cantaré, ritmo punta, ven si tu quieres disfrutar, ritmo punta, ven mi negrita a bailar, ritmo punta, ya viene llegando el machaca, ritmo punta, Toda la noche cantaré, ritmo punta, y todos vienen a bailar, ritmo punta, porque los gatos tocarán, ritmo punta, te quiero dar mi ritmo, yo quiero que tu bailes, punta, punta, yo no sé por qué viene, normal siempre contento, aquí, aquí, y con progreso punta, todos están bailando, punta, punta, Ya que los gatos bravos, los hacen bailar, punta, aquí, aquí, sí, 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 sí. Ok, señoras y señores, llegó el momento esperado, donde todo mundo va a disfrutar el sabor de los gatos bravos, y el ritmo punta, el ritmo que contagia, y mientras ustedes bailan, yo voy a contarles una historia muy interesante, que versa sobre la vida del Zamburango Tereño, resulta que un día de la Semana Santa, el Zamburango Tereño se encuentra veraneando, en las bellas playas de su puerto natal, Tela, y allí conoce, algo fuera de serie, lo que hizo cambiar su vida, ¿sabe usted a quien conoció? Y la verdad que era una belleza, una lindura, una criatura fuera de serie, la cual lo hipnotizó, y al verla delante de él, con aquella tanja exótica, el cabello suelto, orpizado, crema bronceadora en todo el cuerpo, y al verla tan exótica le dice, quítate la tanja, que te lo quiero ver, quítate la tanja, que te lo quiero ver, qué bonito cuerpecito, vuélvetelo a poner, qué bonito cuerpecito, vuélvetelo a poner. Y la verdad que cuando se quitó aquella tanja, era algo especial, y en ese momento lo hipnotizó totalmente, y allí mismo decidió casarse con ella, por la noche se desarrolla la ceremonia, y nosotros los gatos bravos que le queremos tanto, le interpretamos una marcha nupcial, la cual suena de esta manera. Y esa fue la bola más pomposa de todos los tiempos, y el Zambunán gotereño como un personaje importantísimo, con su nueva belleza, con lo que hizo cambiar su vida, parte de luna de miel, hasta Acapulco, México, donde lo reciben con el mejor mariachi, que le entona una canción ranchera, la cual suena así. Y una vez sacándolo de la barranca, no quería regresar todavía, a Honduras, porque la barranca se llamaba el hotel, donde él estaba hospedado de luna de miel, estaba hinchido de amor, y decide regresar a Honduras hasta el 15 de septiembre, directamente a celebrar las fiestas patrias, y se le recibe en el aeropuerto internacional, con la banda de los supremos poderes, entonando una marcha, la cual suena de esta manera. Y continúa llenándose de emociones la vida del Zambunán goteleño, una vida muy especial, vida de alegría, y con ello le llega la fecha más importante para él, su fecha de cumpleaños, y aparece en todas las páginas sociales de todos los diarios del país, y se organiza la fiesta más pomposa, la fiesta de cumpleaños más alegre en la historia de Honduras, el Zambunán goteleño, un personaje importantísimo de cumpleaños, y le cantamos los gatos tramos del Happy Birthday, de esta manera. ¡Oiga usted! Y continúan las emociones, todo es emoción, todo es alegría para el Zambunán goteleño, y siguen llegando las fechas importantes, y se avecina la fecha importante para el mundo entero, y los gatos bravos le vamos a dar otro matiz, viene la Navidad con punta, y con ella viene lo tradicional, el viejecito barboncito, gordito, sonrosadito, y que se ríe de esta manera, oiga usted. ¡Oh, oh, 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 Aquí le traigo un pichinguito cantante bailarín Y la verdad que le traía un pichinguito delicado de cuerda Que venía bailando una canción navideña que tiene mucho sabor y es muy tradicional Y suena con los gatos bravos de esta manera Pero que más podía pedirle el Zambunango a la vida si todo era felicidad, todo era emoción Pero un día llega la tristeza, llega la oscuridad al corazón del pueblo hondureño Porque los medios de comunicación social traen con ello una amarga noticia Los canales de televisión y las radioemisoras del país se ponen en cadena nacional Y los diarios, la prensa, Diario Tiempo, La Tribuna, El Heraldo Anuncian en primera plana la información dada en primicia por el periodista Gabriel García Ardón De Televiario y confirmada por Fara Robles Atención Honduras, atención Centroamérica, atención el mundo entero Noticia de última hora El Zambunango teleño ha muerto Y nosotros los gatos bravos queremos pedirles a ustedes por favor Un minuto de completo silencio Silencio Que tristeza embarga Honduras porque el Zambunango teleño ha muerto Te escucha el llanto de la Zambunanguita Y el pichinguito de cuerda que venía bailando felizmente aquella canción navideña también llora así Y el perro de la casa que era el mejor amigo del Zambunango ladra tristemente Y la trompeta empieza a sonar con un poco de tristeza Pero siempre con un caché alegre que suena así Y don Alfonso Flores trae directamente desde Miami hasta Honduras a Daniel Santos para cantarle la despedida al Zambunango Y lo hace de esta manera Vengo a decirle adiós al Zambunango Y terminando Daniel Santos de cantar la despedida se desarrolla un caso insólito en la puerta del cementerio Y se anuncia nuevamente en telediario por el periodista Gabriel García Ardón Atención Honduras, atención Centroamérica, atención el mundo entero Noticia de última hora El Zambunango teleño ha resucitado Y Juan Manuel Silva le recibe con su canción preferida que dice así Si me recuerdas amor Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lili, 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 lili